Un nuevo terremoto ha sido detectado. Se ha detectado un nuevo terremoto. Un terremoto de magnitud 6.9 ha ocurrido 7 miles o 11 kilómetros de Azangaro, Perú, 9 minutos ago. Un terremoto de magnitud 6.9 hectáreas ocurrido cerca de Azangaro, Perú, hace 9 minutos. Este terremoto se localiza cerca de la latitud 15.00 sur. Longitud 70.24 oeste. Tiene una profundidad de 124.27 millas o 200.00 cuquilmetros. Tiene una profundidad de 124.00. Tiene una profundidad de 124.00. La caída de la caída de Azangarro, Perú, ha sido revisado. Estas son los datos que han sido revisados. La caída de Azangarro, Perú, ha sido revisado.